Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Vamos a seguir avanzando que el ambiente por acá es preferible de Cielo A Eso lo dice el Rikiti Tiki, coler de coler El Rikiti Tiki Uno, dos, tres Uno preferible de Cielo A, compadre El Rikiti Tiki, coler de coler El Rikiti Tiki, coler de coler Baila, baila ¿Y sabes quién llegó? Preferible de Cielo A Y el Rikiti Tiki, coler de coler El Rikiti Tiki, coler de coler Tvis, coler de coler Haупos Uno preferible Cielo A, compadre Baila, baila Y seguimos bailando, guapoñeos, compañeros Vuelve a hacer, compañeros Un, dos, tres Un, dos, tres En los tules hay un canto En los tules hay un canto El sapo toro El sapo toro El sapo toro El sapo toro Y las muchachas que van pasando Algunas que vienen flipando Y no hay problema, son un sapo Muchachas que ven eso que hacen salir Entre los chas sonidos, muchachas que quieren bailar Es maqueta sonido, muchachas que pueden gozar Y están mandando Y en los tules hay un canto Allí en los tules hay un canto El sapo toro que pones ahí Entre los chas sonidos, muchachas que quieren bailar Agarrota sonido, muchachas que quieren bailar Amachetazo 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 Allí en los tules hay un canto Allí en los tules hay un canto Muchachas que atraviesas que hacen salir Entre los chas sonidos, muchachas que quieren bailar Agarrota sonido, muchachas que quieren bailar Que están mandando Agarrota sonido, muchachas que quieren bailar Agarrota sonido, muchachas que quieren bailar Te, te, te DJ Quico Y seguimos con el collotito P sensibles Oh no ¡Vamos a la! ¡Vamos a la novia! Y ahora vamos a bailar, cada vez lo lleno de su nada Con un brindito para allá, otro brindito para allá Si vienes, se vienes a bailar, como el coño, ¿qué te va a pasar? Agarras tu mensaje a gozar, a gozar ¡A la gente de Aguacuaco, saludos plebes! ¡Alco bailable! ¡A la gente de Eche Río! ¡Saludos! ¡A la gente de Eche Río! ¡A la gente de Eche Río, saludos plebes! ¡A la gente de Eche Río, saludos plebes! Y ahora vamos a bailar, cada vez lo lleno de su nada Con un brindito para allá, otro brindito para allá Si vienes, se vienes a bailar, como el coño, ¿qué te va a pasar? Agarras tu mensaje a gozar, a gozar ¡A la gente de Aguacuaco, saludos plebes! ¡A la gente de Aguacuaco, saludos plebes! ¡A la gente de Aguacuaco, muchísimo! Vamos a bailar charango y dice más o menos así Un, dos, tres Arriba alegre la sedoche La gente al rechito, saludos Báile el Lupe Arriba las siguieras ¡Eh! ¡Baila, baila! C Con el hinchito y en vida vamos a bailar charango Vamos a mover el bote porque lo día se acaba Vamos a mover el bote porque lo que no se acaba Vamos a mover el bote mama' ¡Chistamos ver el bote! Así que quisiste mover el bote mama' Vamos a ver el bote 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Ey! ¡Viste! ¡Muy muy bueno! ¡Baila! 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 Se le mira muy bonito como su vestido rangón Vamos a ver el bote 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 Vamos a mover el bote, vamos a mover el bote Hay que seguir, seguir avanzando una vez Por ahí canciones, guapaquitos que están solicitando Y seguimos avanzando en esto que dice el móvil y dice Un, dos, tres Y vámonos yo aquí, acompáñame Yo te cuidaré, en todas las penas y en todo lo demás Corren, te busco, vámonos a cualquier lugar Corren, te sigo, vámonos a otro lugar Vámonos, el día que nos corte Llegaramos el bote Y por ahora todo va a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprar, no robar, no bajar Y por ahora todo va a estar bien Ay, voy que felicidad Quiero decirle de tus labios de sal Ay, voy que felicidad Quiero decirle de tus labios de sal Ay, que me pongo a pensar Nosotros estamos solos, yo y yo ya Ay, voy que felicidad Pero te manejaré el carro de tu papá ¡Baila! ¡Baila, Churkyo! ¡Y es tu pachana! ¡Baila! Vamos a dejar nuestra ciudad Comprar, no robar, no robar, no bajar Comprar, no robar, no bajar Y por ahora todo lo demás Ay, que me pongo a pensar Que por si estamos solos, yo y yo ya Ay, voy que felicidad Que vente manejaré el carro de tu papá Y así nos vamos, DJ Huico Arriba el carricito, ya con ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Báilele!